Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva serie, la serie de Army of Two, The Devil's Cartel, o el cartel del demonio, como se le llama en español. Vamos a jugar en misiones, vamos a jugar en solo, y vamos a jugar una nueva campaña. Vamos a ver cómo funciona este gameplay, al parecer está muy bueno, salió el día 26 de marzo de este año, el año 2013. Obviamente no estamos en otro año, ¿no? Vamos a jugar uno nuevo. Seguro que quieres empezar una nueva, sí, porque lo intenté para jugar, a ver cómo iba, cómo estaba el juego, cómo más o menos acoplarme con los botones, nada más hice las misiones de prueba. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a empezar una nueva. A ver, no olviden dejar sus likes, comentarios y suscribirse. Vamos allá. Oh, y obviamente lo vamos a jugar en normal. O lo jugamos en difícil. Vamos a jugarlo en difícil. ¡Gracias! 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 Bradley y Pike informando. Todo despejado por aquí. ¿No decías que este político era polémico? Cuando menos acción tengamos hoy mejor. Gracias a todos por venir hoy. Les agradezco mucho su apoyo durante este tiempo muy crítico en nuestra ciudad. Ha llegado. Hemos traído a Alfa y a Bravo, ¿verdad? Seguro que algo saldrá mal. No tenéis por qué aguantarlo. A Amp, no. Me he acostumbrado a ignorarle. A Amp le molesta haberse perdido la graduación de su esposa en el instituto. ¿Por qué no vuelves aquí y me lo dices? Debes admitir que es malgastar potencia de fuego. La imagen es tan importante como la protección. Es verdad. Es evidente que no vamos a disparar hoy. Alfa, bravo. ¿Qué coño está pasando? ¡Informad ya! Alfa, bravo. Nos toca. Hola, tíos. Parecís más blandos que el culito de un bebé. Intentad no cagarlas, señoritas. Vamos allá. Sí, están tan verdes como vosotros. Lo que tú digas. No tienen ni idea. Ok, continuemos. Hora de entrar en acción, señores. Bienvenidos. Vamos a movernos con ese. Obviamente tenemos que pulsar. Mueve para correr. Ok. Got it. Funciona. X. Estoy jugando en Xbox 360, señores. Pues si se preguntaban en qué lo estaban jugando. Ten en cuenta que esta determinará el 100% de tu nota. Este es muy fácil. Solo dispara a los objetivos. Derríbalos todos y aprobarás. Hazlo. En todo juego no tiene que faltar esto, ¿no? Cabal, Duri. Cambiar de arma. Caret. Caret. Pulsa dos veces para cambiar a la pistola. No, 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 no. Sí. Creo que sí. What the fuck? No cambia. No cambia. Ahí está. ¿Qué me costó cambiar, eh? Como que no me rostaría muy bien los botones. Ahí está. Entrenamiento de disparo completado. Continuemos. No creo. Es decir, ¿cómo nos movemos de un sitio a otro? Es evidente que vestirte ya te cuesta lo suyo. No la fastidies. Ve de un extremo de la zona al otro moviéndote de una cobertura a otra. Vamos. No, así no. Fuck. ¿Cómo es? Hace rato lo estaba haciendo. Así. Vamos a ver. Yep. Got it. Oh, man. Fuck. Si no era, ¿no? Y ahora mantén presionado A para asaltar un objeto. Ok. Nice. Continuemos. Buen trabajo. Después de todo sabéis moveros. Te lo dije. ¿Cuál es la siguiente prueba? Ahora comprobaremos cómo se te da disparar a ciegas y lanzar granadas. ¿Qué tal con esas chorrani? Céntrate. Es una mera formalidad. Punta formalidad. Dispara desde la cobertura y lanza granadas a los objetivos. Si nos alcanzas a todos, pasarás. Oh, esto está más difícil, ¿eh? Shit. Oh, ahí está. Oh, man. Ok. Lanzar granadas. ¿Ahora qué? ¿Qué quiere que haga? Ahí está. Apuntar. Dance. Dance. Ahora lanzar una granada. Ahí va. Cuidado. No le hice nada. Buen trabajo, señor. Oh, bien, pero bueno, pase. Sí, no ha estado mal. ¿Qué nos queda? Seguramente no nos queda nada, ¿no? A ver. A la puerta. Está bien. Ahora que es hora de destruir barriles. Esta vez basta con derribar los objetivos para pasar a la siguiente prueba. Entendido. Ah, segundo. No sé por qué no me aburre de esta forma de cómo jugar, ¿eh? Oh, shit. Está. La verdad es que, oh, man, tiene el, ¿cómo se llama la habilidad de, oh, man, en la cabeza la pegué. La habilidad de disparo rápido. Aunque mi televisor es demasiado grande, por eso es que tengo problemas para apuntar. ¿Este qué? Oh, man. Oh, fuck. Activar aniquilación. ¿Qué es esta mierda? Oh, man. Este está poderoso. Aniquilación. ¡Hala, loco! Vamos a disparar. Correcto. Estamos listos. Más que dispuestos. ¿Otro entrenamiento? Eh, novatos. Un consejo. Usad la visión TWO del visor de vuestra máscara para encontrar la mejor ruta táctica. ¿Visión TWO? Sí. Marca registrada. Ya. Registrada en el nivel de, bueno, en Estados Unidos. He hecho la prueba de trabajo en equipo. Uno debe captar la atención del objetivo mientras el otro le flanquea y roba. Claro. Chuy y Baker lo clavaron a la primera. No dejéis que os superen. Lo hemos ido. Esto es pan con miedo. Estás muerto. Espléndido trabajo en equipo. Eso es lo que buscamos. Me alegro, señor. Mira, Ríos. Creo que va a saludar. Muestro respeto a mi nuevo comandante. Oh, ¿crees que ya tienes el trabajo? Sé que sí. Perfecto. Muy bien, eso es todo. Volved cuando estéis listos. Oh, se me ha olvidado poner los subtítulos. Perdón. Perfecto. Subtítulos. Yes. No nocturno. No. Ahora sí. Una máscara que para Halloween. Continuemos con la siguiente misión. Al parecer es de 5 mil dólares. Stoney. Continúa. Tu propio material. ¿De acuerdo? Ríos, alfa en posición. Bravo en posición. Bien. ¿Qué tienes? Dos guardias. Armados pero adormilados. Permiso para atacar. No necesitas permiso. Tu dispara. Me gusta este chaval. Sigamos en silencio. Estamos con esto. Eso para atacar. Es nuestra primera misión para TWW. ¿Qué diablos te pasa? Nada, tío. Solo intento que te sueltes un poco. No haces de la... Creo que nos han visto. Ahora de entrar en acción. Obviamente uno de ellos es más atrevido que el otro, ¿no? No sé quiénes son esos tipos. Wow, estos resultaron ser más cabrones. Vamos, vamos por aquí. Nice. Debemos seguir moviéndonos. No pueden haber acabado con nuestros objetivos. Ese era el plan. Hacer un poco de ruido, atraerlos hacia nosotros y dejar que Ríos y Salem se encarguen. ¿El plan? ¿Y cuándo habías pensado contarme ese plan? No me habrías hecho caso. ¿Qué estoy haciendo? Ah, muy bien. Es nuestra primera misión y ya crees que me conoces. ¿Esto es práctica o qué? ¿Cómo me quito esta mierda? A ver. ¡Oh, damn, man! Ahí está ya. Al fin. Ahora sí. Por culpa mía. ¿Qué es eso? Todo despejado. Sabemos que la hija del cliente está aquí. Buscamos a una chica de unos 12 años. Mexicana, rubia de bote. Hay que disparar a todo lo demás. ¿Recibido? Sí. Alfa, bravo. Comprobad esos establos. Nos vemos al otro lado. Recibido. Ok, yo soy el alfa bravo. Obviamente este juego es como más táctico, ¿no? No tiene que ser tanto como a lo loco, sino que tienes que usar más táctica. Parece que tenemos permiso para atacar. Ahora sí. Viene la caballería. Puede ser. Destruyamos esa caballería. Las cosas acaban así cuando intentamos ser sigilosos. En realidad creo que esta es una de nuestras misiones más sigilosas. Sí. Todavía no hemos visto un helicóptero. Eso estuvo cerca, ¿eh? Oh, fuck. Una granada. Quítate de ahí. Wow, esa granada casi me vuela a todos los sesos. Estuvo cerca. ¿Dónde están? Avancen, avancen, avancen. Avancen, quítase de las casas. Cuidado, esos barriles son explosivos. Recuerdo de esa frase donde hice un video de la guerra en Salvador. Quítense de las casas. Vamosísimo ese video. Va, quilló sin cubrirme aquí. Me parezco Rambo. Oh, man. Aquí necesito ayuda. ¿De dónde salió esa granada que no la vi? Esta vez has tenido suerte. Gracias, compañero. Así se hace. Así se hace. A ver, usa cobertura poca. Oh, shit. ¿Y esto qué es? ¿Qué pasa en el modo este? Fuck. Recibido. Ey, qué bueno está este modo. Ey, qué bueno está este juego. Está divertido. Yo no estoy tan seguro, señor. Si nos dividimos, ampliaremos el campo de búsqueda. Mira este Ríos. Cree que está al mando. ¿Tienes una idea mejor? Alfa tiene razón. Vosotros dos id por ahí y salen y yo nos ocuparemos de la puerta. Recibido. La puerta, sube. Oh, fuck. Tengo que huir, man. Ahora sí, cabrones, muéngase. Soy super mega rambo con esta onda. ¿Ya me quedó ni uno vivo? Oh, shit. Queda un juego vivo. No. Sigue saliendo, man. Oh, fuck. Una granadita. Voy a tirar una granada. Flick. Hasta hace el ruido cuando se me acaba el flick. ¿Cómo se llama? El cargador. Shit. ¿Este tipo de dónde salió? Ártelo, cabrones. Estuvo cerca. Eso estuvo cerca. ¿Me salió con una pistola? ¿Cómo putas no? Me salió más rápido. Fuck. Está uno atrás. ¿Cobre la gorra? Fuck. Cúbrete. Recibido. Ya lo vi, ya lo vi. Quítate de ahí. Quítate mi cosa. ¿Dónde están los otros? Ya te vi. Una granadita. ¡Va, una granada! ¿Ya? El último maldito que quedaba vivo. Vamos, compañeros. Subamos esta puerta. Ok, permiso para atacar. Ganancias, 3,995. Rango. Nivel contratista, Stoney. Llevas 8,992 dólares. Ok. Alfa, bravo. ¿Qué coño está pasando? Informad ya. ¡Gracias!